Hola, hace unos días se filtraron los títulos para los capítulos 68 hasta el 71 de Dragon Ball Super, y aquí analizaré lo que posiblemente suceda en cada uno. Sin más que decir empecemos. Como ya sabemos el capítulo 68 se tratará, simplemente de que Goku estará buscando las esferas del Dragon para revivir a Kaiosama, lo que presentará inconvenientes ya que al parecer todos quieren un deseo. Este capítulo se estrenará este sábado 26 de Noviembre, aquí en Latinoamérica. En el capítulo 69, nos muestra el título de Goku vs Arale, la tierra está al borde de la destrucción por culpa de esa pelea, lo que nos da a entender que se tratara de un relleno. El título no deja de ser interesante, ya que sabemos que Arale es un androide y nunca crecerá, aparte que ella ayudó a Goku para vencer al comandante Blue, pero su poder es un poco desconocido. En cierto modo tendremos que ver como se desarrolla dicho capítulo, y ver si se tratara de una gran batalla o no. Este capítulo está para estrenarse el 3 de Diciembre, aquí en Latinoamérica. Capítulo 70 es de, Champa y Bills, la batalla del béisbol, este título es corto pero más entendible, si, se lo analiza, puede ser que Champa decida visitar a Bills o viceversa, y como esos dos no se llevan tan bien, que digamos, Bills lo invite a la tierra a jugar un juego de béisbol, en donde, puede ser en la casa de, Bulima, ya que la corporación Capsula aún ha de tener lugares, desconocidos para nosotros o quien sabe, a lo, mejor Champa lo invita a la tierra del universo 6, cualquiera de esos dos, podría darse. Este capítulo está, para estrenarse el 10 de Diciembre. Y finalmente el capítulo 61, el cual se titula, La muerte de Goku, la orden de asesinato que debe, realizarse, la sinopsis es la siguiente, Goku está en peligro. El asesino más fuerte llega al séptimo universo, para matar a Goku, el asesino ha sido enviado por un desconocido. Pues al parecer no solo Zamasu, fue quien le, llamó la atención Goku, sino muchos enemigos más, aunque no sabemos, si Hit simplemente vendrá para avisarle, o precisamente a cumplir con su trabajo y matarlo. O a lo mejor está siendo controlado casi, como Bardoglo, fue en Xenoverse, aunque, es la teoría menos probable, pero no se descarta por nada. Día para estrenarse dicho, capítulo es el 17 de Diciembre para Latinoamérica, y 18 para Japo. Y hasta aquí llegamos si ti, gustó el video regálame un like y apóyame con tu suscripción. Un abrazo para todos, nos vemos hasta la próxima, chao y cuídense.